El sábado 21 de julio del presente año, se vivió una fiesta espiritual en la iglesia de la colonia hermosa provincia San Miguel, ya que Dios en su grande misericordia bendijo a dos hermanos con la prenda del Espíritu Santo. El diácono evangelista Francisco Edgardo Portillo dio la bienvenida a dos hermanos que recibieron el Espíritu Santo, entonando la alabanza, mi padre es un rey. Los hermanos fueron pasando con lágrimas en sus ojos por esta solemne bendición. El diácono evangelista Enoch Ruiz Pichinte, ministro en turno de ese lugar, agradeció a los ministros que llegaron al lugar y aconsejar a los hermanos que siguieron adelante y que cuidara de la bendición tan hermosa que Dios les había regalado. Con imágenes de corresponsales de El Salvador, informó para LLDM News, Jesli Arpaisa.